Regiomontano de corazón y quien fuera integrante del equipo de Ricky Martin en una de las ediciones de un famoso reality show, hoy llega a In The House para promocionar su nuevo sencillo que ya se encuentra en los primeros lugares de popularidad en la radio. Supergirl llega después de una larga estancia en Los Ángeles en donde se preparó arduamente para estar de nuevo vigente en el firmamento musical. Con más de 128 mil seguidores en Twitter, el talentoso joven llega para demostrarnos que la perseverancia es fundamental en esta carrera. ¡Démosle la bienvenida a In The House! ¡A Alex Hoyer!